El furro del escudo ha regresado y esta vez con ganas de recuperar la atención que perdió gracias a cierta cosplayer. Hoy hablaremos de la tercera temporada de Tate no Yusha y vamos de una vez sin relleno. Naufumi y sus waifus regresan de su aventura en el otro mundo pero hay un problema. Una nueva bestia está a nada de despertar y necesita sí o sí de los otros héroes. El problema es que no sabe dónde están y a ellos se le suma malty y una rebelión que está planeando desde las sombras. Sin rodeos, la historia, la musicalización, el apartado visual y los personajes limpiaron la reputación del anime. Vemos viejos conocidos y tenemos nuevos personajes que complementan la aventura de Naufumi en búsqueda de sus compañeros de armas y a su vez la narrativa supo arreglar los errores de sus predecesores. Ya repetí hasta el cansancio que la primera temporada abarcó de manera brutal el arco de la isla de entrenamiento y esto le pasó factura en la segunda temporada, lo cual solo empeoró la situación con un final agridulce. Es entonces que tras un cambio en el staff se trató de obviar todo lo visto en la temporada anterior y nos dieron un mejor desarrollo entre la relación de Naufumi con sus compañeros de armas. La relación de Rin con Eclair, la reconstrucción de la aldea de Raptalia y su reencuentro con Sadina, el arco del coliseo prácticamente se quitaron las malas vibras en apenas tres episodios. Si a ello le sumas un cambio en la paleta de colores, un mejor desarrollo por la búsqueda de los tres héroes con ligeros cambios y batallas memorables, pues la cosa solo mejora. Un plus aparte el doblaje latino que tuvo un notorio ascenso. Si bien narrativa y visualmente se puso bueno, me temo que el anime se siente muy corto, prácticamente cada héroe se recuperaba al capítulo siguiente y no se le daba el mismo trato que en el papel. Ahí entra una queja o recomendación que mencioné videos atrás, y es que la segunda temporada debió de ser de 24 episodios para que este arco se integre sin problema y dejen todo abierto para lo que veríamos en el capítulo final al enterarnos del linaje de Raptalia. Pero bueno, es lo único malo, de ahí en más se repite alguna que otra falencia vista en temporadas previas. Sin tapujos del 1 al 10, a esta temporada le daremos un merecidísimo 6. A ver, antes de que se quejen, si bien tuvo una mejoría en su historia, me temo que sigue siendo insuficiente ya que fiel a su estilo, se estrenó con otros animes que francamente me interesaron un poco más que Tate no Yusha, pero la considero una base para la próxima temporada, que sí chicos, ya se confirmó, aunque hay que esperar más noticias al respecto. Pero por ahora los leo a ustedes, déjenme sus impresiones en comentarios que yo los leeré con gusto. Por mi parte, eso sería todo, muchas gracias por apoyar el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, síganme en redes sociales, y sin más que decir, este fue su amigo Sammy Leonardox, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!